He hecho, he escrito, he vivido todas mis frases. Y como les dije que las vamos a desmenuzar cada una de ellas y a contarles de dónde viene cada una. Hace muchos, muchos, pero muchos años... ¡Ay, me sentí cuento! Hace muchos años, cuando yo empecé a modelar, pues, empecé a modelar de la manera más accidental la vida y por haber, porque me confundieron con modelo y entonces a mí eso me llamó muchísimo la atención. Dije, modelo, yo... Estando yo, en una ocasión, en un desfile de moda sumamente importante, había dos modelos, precisamente, tremendamente hermosas, tremendamente guapas, pero, híjole, lo que tenían de hermosas y de guapas lo tenían de, ¿qué les puedo decir? Garrapatas energéticas, vampiros energéticos. De verdad que la belleza se les perdía con la actitud tan tremenda de... Es que yo soy... Yo con eso no puedo, ¿verdad? Entonces, pues, salgo yo a hacerla, la pasaré la tígring y bien bonita, yo... Pero yo siempre he sido sonriente. Entonces, ya salí, regreso y me dice, hombre, que si no sabes que no se deben de reír las modelos y me empezó como que a regañar. Dije, ay, mamacita linda, con esta sagitariana. Uh, ahí le digo yo. Mira, mi reina santa, si mi brillo te molesta, ponte lentes, porque yo siempre voy a brillar. Y si ustedes lo han escuchado por años, es si tu brillo les molesta que se pongan lentes. ¿Qué quiero decir yo con eso? Muchos tenemos las ganas, el ánimo, la actitud, la disposición, nos echamos pa'lante y a los demás les sacamos como que ámpulas. Les molesta nuestra luz, les molesta nuestro éxito, les molesta nuestro trabajo. Oye, pues espérame, pues ponte mis zapatos, no nos quiero, creo que te van a quedar, los míos son seis, te van a quedar grandes. Todos tenemos un lugar en esta vida. Todos somos maravillosos, únicos, sensacionales e irrepetibles. Cuando nosotros sentimos envidia por otra persona, ¿qué está pasando? Soy inseguro, tengo mi autoestima baja. ¿Qué es lo mejor que debemos de hacer? Mis técnicas es contestar en muchas ocasiones con frases. Si mi brillo te molesta, ponte lentes, mi amor. ¿Pues qué le hago? Pues así ya nací, mira, bien brillosita. No te desgastas, no te presionas, no te mueven de tu centro, mantienes mágicamente tu sonrisa, no te enfermas por terceras personas. Envidiar significa no soy capaz o no puedo llegar a ser lo que otro es. Yo siempre, con todo mi amor y con todo mi cariño, les voy a sugerir, y aunque sea el siempre en un absoluto, siempre les insisto. Deja que los demás hablen de ti, no pasa absolutamente nada. Seguramente algo bueno has de estar haciendo. Si yo me hubiera detenido por los comentarios hace muchos años, cuando yo empecé a hablar de todos estos temas, créanme que no lo hubiera hecho, porque en los años que yo inicié hablando de estos temas, bueno, ¿para qué les cuento? Que fue más o menos la época cuando yo estaba modelando, que modelaba hacia tele, radio, cine, hacia buñuelos, tru tru, no es cierto, no hacía eso, pero bueno, pero eso es importantísimo. No se enganchen, no tomen en cuenta los comentarios negativos de los demás, todo lo contrario, manténganse en su centro.